Muy bien gente y tú, estamos aquí Núñez Payal y en este vídeo estamos de vuelta con Minecraft y como por el título os voy a enseñar cómo hacer una granja de vallas fácil y rápido en Minecraft es una granja súper sencilla de hacer y que te va a dar bastantes vallas es muy sencilla de hacer, tampoco necesitamos muchos materiales, los materiales que necesitamos son estos de aquí estos ya son tipo de decoración, estos ya son opcionales pero básicamente vamos a necesitar dos cofres, dos tolvas, algún que otro bloque de construcción unos raíles propulsores, también unos raíles normales una moneta con tolva, unas antorchas pocas y algo de césped o tierra para plantar las vallas y también necesitaremos vallas y un par de zorros si tenéis yo como este creativo lo voy a coger el creativo, pero básicamente con una rienda lo podéis traer vamos a empezar con la construcción, ya sabéis a mí siempre me suele gustar poner ya primeramente el cofre vamos a poner por aquí las olvidas, vamos a poner dos tolvas apuntando el cofre y por aquí vamos a poner un bloque saliendo de esta tolva, por aquí otro bloque y vamos a tirar cinco bloques contando este para aquí, es decir, uno, dos, tres, cuatro, cinco aquí lo mismo, y los unimos, vamos a llenar toda esta zona porque aquí es donde van a estar los raíles, así que tenemos que empezar a poner los raíles vale, empezamos poniendo aquí raíl normal, vamos a poner tres propulsores y aquí vamos a poner raíl de este normal, aquí que haga curva aquí ponemos raíl propulsor otra vez, aquí otra vez otro normal pero no se tiene que unir con este, así que luego ponemos este vamos a poner este aquí para que haga curva, porque si no, no haría esa curva o incluso, lo podéis hacer mucho mejor ponemos aquí este, espérate, si habría sido listo, vale, así ahora ponemos este aquí, entonces se uniría con este, entonces esto lo podemos hacer así aquí, perdón, hay que poner raíl propulsor, aquí otro raíl propulsor aquí sí que este, aquí este, aquí raíl propulsor, propulsor, propulsor normal, propulsor y propulsor, y ya estaría aquí pondríamos antorchita, vamos a poner antorchas ya veis aquí podéis poner tres antorchas, con una se ilumina todo, pero bueno a mí me gusta poner tres, aquí dos, porque están los dos esto aquí otros tres, porque están los tres esto, yo por mantener la estética y como veis en medio también ahí, si queréis podéis poner yo voy a poner, me voy a meter aquí un bloque más abajo, por aquí otro me voy a poner por aquí, aquí, aquí y aquí, ya está esto si queréis lo podéis hacer, si no, no, mientras que si os uniría esto, suficiente, ponemos aquí la bonita y tiene que estar dando vueltas todo el rato, le empujamos un poquito y tiene que estar dando vueltas todo el rato si está dando todo el rato vueltas, está bien, ahora vamos a poner aquí un bloque de apoyo, vamos a subir dos más y aquí vamos a poner la tierra porque aquí es donde va a estar todo plantado tenemos que hacer el mismo que está abajo, es decir, así tenemos que hacer lo mismo o sea, como veis, tiene que coincidirlo de abajo con lo de arriba, aquí es donde están nuestras bellitas pues yo creo que es una granja bastante sencilla y lo demás es la decoración, porque esto yo lo voy a utilizar para poner aquí, esto a mi me gusta ponerlo así, y aquí es bonito, aquí podéis poner o no, es lo que queráis, yo por porque está más bonito, y aquí está lo mismo lo que está, para que se quede un poquito más bonito, porque si no me parece muy feo que se vea tanta tierra y tanto así, esto luego le podéis poner otras cosillas y así, pero bueno vale, aquí arriba yo voy a poner ahora cristalito como he dicho, voy a poner dos de cristal de altura, vale, así así, 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 aquí hay cristal pues el que queráis, a mi me gusta el blanquito y además que también no aparece enemigos de encima pero un toque que me gusta también darle es poner una losa por encima, para que no se vea tan triste podéis poner la losa o no lo bueno es que no van a aparecer enemigos de encima eso tened en cuenta, si vais a poner otro tipo de bloque para que no se sacaran los zorros tened en cuenta que hay que poner antorcha para que no aparezcan los enemigos vale, ahora vamos a coger las ballitas vamos a plantar ballitas voy a hacer que el tipo crezca más rápido para que sean ya grandes y vamos a poner los zorros vale, ya han crecido casi todas así que vamos a poner aquí pues varios zorros yo que sé, no, mierda a ver si los puedo poner así vale, vamos a poner varios y ya está, y ahora solo sería cuestión de esperar y en el momento que esperemos un poquito ya está, ya tenemos aquí siete y empezarán a llegar poco a poco más y más bueno, he esperado unos pocos minutos y mirad lo que tengo bueno, esto es que un zorro bueno, no pasa nada pero básicamente esto es ya lo que tenemos mira cuánto he conseguido en nada en poco tiempo así que esta granja es bastante eficiente es bastante fácil de hacer pequeña, compacta y sin casi ningún material porque si os intentáis hacer eso pero esto ya la tierra y las ballitas porque esto lo demás lo he puesto yo de decoración y me queda bastante guay aunque yo esto lo bajaría todo lo cubriría todo para que no se viese y solo dejaría que se viese el cofre porque así ya, pum se sentaría y mira y aún siguen comiendo o sea, flipante es muy eficiente esta granja así que por aquí voy a terminar este billito billito bastante rabidido como veis pero es una granja que me apetecía traer aunque nunca suelo hacer una granja de ballitas porque tampoco porque tampoco primorizo esto porque es que no necesito ballas igual para comida o algo así pero es que tengo para eso precio hacer una granja de comida de pacas o algo así pero bueno así que por aquí voy a terminar el vídeo espero que os haya gustado si le comentáis hasta la próxima adiós